Ella, de pierde seda, dulzura en la cara, mirada tierna Ella, luchadora apasionada, amante de la belleza, dibujando el alma Con valentía, ahí se echa rifla la cara, cazadora a su destino Tiene pasión por la casa, con valentía, embriagando el aire Una mujer enamorada, entre un crío y solana Ella, su sombrero de alancha, una pluma de perdiz Que su padre le regalaba Ella, con su rifle y su mochila, sin perjuicio ni complejo Ella se siente montera Con valentía, ahí se echa rifla la cara, cazadora a su destino Tiene pasión por la casa Con valentía, embriagando el aire Una mujer enamorada, entre un crío y solana Con valentía, ahí se echa rifla la cara, cazadora a su destino Tiene pasión por la casa Con valentía, embriagando el aire Una mujer enamorada, entre un crío y solana Una mujer enamorada, entre un crío y solana La mujer enamorada, entre un crío y solana La mujer enamorada, entre un crío y solana Ha rehuso todavía, a lo leo una luz La tío con sentimiento, la caza su pasión Y el amigo y compañero con la mirada me entiende El cochino encamado, el venado que no sale Buscando voy con mi perro, entre solano y umbría Mi voz es un latido, sentimiento de montería Regalero, al lado tu mejor amigo Con tu lanza y caracola, de tu perro un latido Regalero, ahí va escudriendo los montes Entre hereditos a ley, de tu perro un latido La vida venga en el campo, hay por un corte certero Y lancé con un cochino, mi perro noble y sincero La falla empieza a caer, me faltan perros por llegar Rasta pasión en la sangre, el campo su disfruta Buscando voy con mi perro, entre solano y umbría Mi voz es un latido, sentimiento de montería Regalero, al lado tu mejor amigo Con tu lanza y caracola, de tu perro un latido Regalero 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 Gracias.